El proyecto abarca unos 19.000 vehículos para sustitución, para desarabalizar lo que es el transporte público de pasajeros. Se va a empezar con unos 14.000 unidades, pero ya eso tiene un tiempo prudente para empezar a hacer. Ya están elaborando el proyecto de cambio de unidades, donde el Estado le va a dar unos 4.000 dólares por unidades a los transportistas. Así lo explicó Francisco Antonio Regis, encargado regional nordeste del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intranme, quien además se refirió a la iniciativa de sacar de las calles los vehículos en mal estado y de pensionar a choferes de rutas públicas. Aquellos que pasen de 65 años en adelante tendrán una pensión y se va a ir desarrollando a medida que va pasando el tiempo, se va a desarrollar esas actividades. No se ha empezado formalmente todavía, pero ya se están haciendo los preparativos para eso y los estudios ya están hechos también. Sobre la petición hecha por la Junta de Vecinos del Sector Villaverde de esta ciudad sobre extender una ruta en busca de disminuir los robos y atracos a estudiantes en la zona, esta fue la respuesta. Eso se hace un estudio para ver si es factible y donde quiera que cita el usuario que tiene derecho a pedir servicios de transporte. Si demanda a la ciudadanía un servicio, pues se hace el estudio y se le da el servicio, que es la función que está planeada en la institución. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.